Claudio Morera no ha podido ser, no ha podido ser en esta ocasión. Yo creo que el que ha influenciado totalmente en el partido es el señor colegiado, ¿sabes? No está al nivel para un partido de estos. Si te das cuenta, hubo un penalti clarísimo, el gol de ellos viene presidido de una falta que no hace falta en ataque. Entonces ahí está, hay visto el rendimiento de los chiquillos, hasta el último minuto hemos obtenido al galda entre las cuerdas, es el tercer plato de estudiar.